Estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y de esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen y Él que los consagró un día con el santo bautismo los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento particular para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Quiero preguntarles, Efraín y Ana Celia han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione y están dispuestos a hacerse fiel el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida. Ahora les voy a pedir que se pongan de frente si pueden hacer un poquito las sillas para, ayúdenle ahí por favor y vemos de aquí Ah, sí, ahí sí estamos bien Ahí estamos bien Alguien que detenga por favor el ramo y quiero que se tomen présteme el bastón, téngaselo aquí usted y quiero que se tomen de las manos Así, eso, las dos manos y después por eso, ahí estamos bien, muy bien Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio les pedimos que unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia Muy bien Va a repetir después de mí Usted primero Diga yo Yo Su nombre Mi freina de Alberto Martínez Te acepto a ti Te acepto a ti En nombre de ella En nombre de ella Como mi esposa Como mi esposa Y prometo Y prometo Serte fiel En las alegrías En las alegrías Y en las penas Y en las penas En la salud En la salud Y en la enfermedad Y en la enfermedad Y amarte Y amarte Y respetarte Y respetarte Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Ahora va a decir usted Póngase de pie por favor No le vas Yo Su nombre En la piel Te acepto a ti En nombre de él Como mi esposo Y prometo Serte fiel En las alegrías Y en las penas En la salud Y en la enfermedad Y amarte Y respetarte Todos los días de mi vida El Señor confirme con su bondad Este consentimiento Que han manifestado Ante la iglesia Y cumpla en ustedes Su bendición Y lo que Dios Acaba de unir Que nunca los separe El hombre Vamos en este momento Vamos en este momento A bendecir Los anillos ¿Qué es un anillo? Un anillo es una alianza Una alianza ¿Qué es? Ellos acaban de manifestar El consentimiento De serse fieles Uno al otro Toda la vida Pues cuando vean Pues cuando vean ese anillo Ustedes van a recortar Esa promesa Que acaban de hacer Eso es lo que significa Vamos entonces A bendecir Los anillos Bendice Señor Esto El Señor bendiga Estos anillos Que van a entregarse El uno al otro En señal de su amor Y de fidelidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ahora se lo van a poner El uno al otro Primero Agarre usted El de ella En la mano derecha Permítame Ya le vamos a ir diciendo Cuando lo vaya poniendo Usted va a ir diciendo Unas palabras Diga El nombre de ella Recibe este anillo Como signo De mi amor Y de que siempre Te seré fiel En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Se lo miro en el otro lado Si se lo miro en el otro Ponga el minuto Yo creo que se viola Ni el izquierdo Ni el de los pequeños Si el no es de la derecha Si el de la derecha Si Pero si no le queda En la derecha Ponga el en la izquierda Yo creo que lo midieron En la izquierda Ya Exactamente No es que A veces Ahora Dele el anillo De él Entonces se lo midieron Ponga Va Va a ir diciendo Estas palabras El nombre de él Recibe este anillo Como signo De mi amor Y de que siempre Te seré fiel En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ponga Ahí está Ahí está Ahí está ahí No hay problema Hasta ahí puede Dejar Ahora las arras ¿Qué significan las arras? Es como un signo De Aquellos bienes Que van a compartir El hombre Trabaja generalmente Para llevar Lo necesario El lugar Así como Lo han hecho Toda la vida La mujer Tiene que ser Una buena administradora Eso significa Estas arras Es un signo De que Van a procurar Juntos De que no falte Lo necesario En el hogar Vamos ahora A pedirle al Señor Que las bendiga Bendice Señor Estas arras Que Efraín Y Ana Se entregan Y derrama Sobre ellos La abundancia De tus bienes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Ahora Ponga las manos En forma de canastita Así No vayan a botar Ahí Y usted Va a poner Las manos En forma de canastita Abajo De las de él Eso Muy bien Y va a ir Diciendo usted Esto Nombre de ella Recibe También Estas arras Como prenda De la bendición De Dios Y del cuidado Que tendré De que no falte De que no falte Lo necesario En nuestro hogar Ahora diga usted El nombre de él Yo la recibo Como prenda De la bendición De Dios Y enseñar De los bienes Que vamos a compartir Muy bien Deje Entréguelas ahora Así Una preguntita ¿Lazo tiene? Ahí está Entonces vamos a bendecir El lazo Ahí está Efraín Adalberto Y Anacelia Ustedes como esposos Cristianos Están ya Unidos para siempre En este momento En que la Santa Madre Iglesia Va a implorar Solemnemente La bendición De Dios Sobre ustedes Se les va a colocar El lazo Como símbolo De la unidad Indisoluble Por el amor Y la mutua entrega Deberán vivir Todos los días De su vida Ya están casados Bien Les regalamos ahora Un fuerte aplauso Y ahora vamos a proseguir Con el sacramento De la Eucaristía De la Eucaristía De la Eucaristía